muy buenas consoleros consoleras peceros y aceras bienvenidos a e-build site un título del cual pues estrenan playstation 5 playstation 4 nintendo suite xbox one si mal no recuerdo también equipo series y pc vale si mal no recuerdo plataforma sting como dato curioso tesura games distribuye este juego en exclusiva edición física que saldrá 28 de mayo para playstation 5 ahí solamente saldrá esta edición física de este juego no esto está creado lo traemos aquí especialmente vale porque está creado por un estudio español vale onda llamando un trofeo y todo que me había vuelto loco que digo bueno voy a bajar esto un poco para ver los trofeos y tal no que nos da nada más empezar a dar uno y tenemos noticias de última hora que llegan desde el norte de oreo allí tenemos a marie jane a de son nuestra reportera escena del crimen jester joe se ha encontrado el cuerpo de rose la mujer que se apareció el pasado lunes los forense ha localizado su cama cerca de un pozo el cual su cuerpo fue no me ha dado tiempo su pareja el otro asesino ya ha sido arrestado ya ha sido arrestado tú 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 onda esto que pasa no os recuerda no a pt no a silent hills por ideo kojima y todo ese misterio que creo que la demo de un juego que finalmente no llegó a desarrollarse ya sabéis que esa demo pues que ha creado un antes y después en los juegos de terror una verdadera lástima no que cuando kojima pues innova y esta forma en el mundo del terror y tal no se llegara a desarrollar la idea pero bueno ha tomado mucho sobre todo en el mundo hindi no para que haya haya un nuevo inicio estos mundos de terror y tal no y mira pues tenemos que un caso y se mató por un estudio español vale dime lo que necesitas dime lo que tú necesitas que te demandan gátela buena gráficamente por juego está bastante bien lo estamos jugando en playstation 5 vale que por cierto actualizará con sólo la nueva versión y tal antes de jugar este juego anda está aquí me quiénes tu madre o en qué anda y no voy a y y en toda la cara toda la boca bueno y empezamos aquí visualmente por juego se ve que está bastante bien vale o sea yo llego y hola no puedo ni abrir ni hacer nada de momento o planté mi padre la casa se me ha demuestra yo tengo que cuidar de mi hermano pequeño como veis esto pues muy pete por así decirlo o no se ve que el e1 y re1 expanda un poco más deprisa más más ya aquí ya aquí es una radio ¿no? puede ser esto es la radio está de los bebés me imagino que es un un baby un pequeñito vale así que estamos cuidando a nuestro hermano baby hermano pequeño tendríamos que ir a buscarlo me imagino para atrás ¿no? no sé si habrá hay una puerta que está abierto la puerta trasera pues nada vamos la ambientación de momento pues bueno no está mal ¿no? es lo que se espera le voy a cogerle y jugar al villar eso sería un buen minijuego yo cortaría el punto ¿sabes? hacer un minijuego de este ahí del villar dice hostia ha sido un juego de cague ¿no? ¿por qué me sale esto? la tele debería estar ascendida como ay como era la tira del poster gay ahí pues o va a salir ahora o es que me estoy quedando ciego anda sube para la oscuridad y no veo nada mira ah que ya hemos completado el primer nivel uuuh que curioso volvemos a la casa otra vez y me imagino que pasará algo más la lámpara y esto recordad esto igual que el Silent Hill el juego por cierto el juego en físico era baratito era 25 euros 30 euros aproximadamente que está muy bien sabe el precio no está nada mal eso que es el teletexto hostia hasta está pisselado aquí por lo que onda y esto que buena pinta quien la ha hecho la madre fantasma o quien bueno de momento esto no se puede hacer aquí absolutamente nada y no se donde debo de ir yo ahora esto ha bloqueado bueno me imagino que alguna vez salga alguien por ahí mirando la escalera pues no se donde tengo que ir me abres una puerta o algo primo oye macho mira aquí ay el pecho hostia que con el accidente tío y ese susto me va a matar y todo se ha metido todo el aire en el pecho y todo tío puto nenuco de mierda hostia bueno por lo menos lo susto por lo menos me ha asustado lo que pasa es que me ha dolido eso es aunque la ue y todo mira aquí está el baby hay un niño chico pero vamos un nenuco o sea debe ser un nenuco y todo esto tiene una pinta de desaparecer niño ¿sabes? ¿qué puerta ha abierto tú? es que no sé si se puede que me ha abierto una puerta pero no sé qué puerta me ha abierto ¿yo es que no he visto tan muy oscuro o es que yo no veo absolutamente nada? estamos bien lo que pasa claro me he liado a mí un poco esto a las puertas me imagino que pasa algo con el baby en este episodio no tiene pinta de ser un juego muy largo no tiene pinta hasta arriba ¿no? o no sé mítico teléfono usted no será un señor pervertido de esos ¿no? el tío con la mandurria el ganso ahí ¿cómo? ¿en serio? otra vez he abierto la puerta ¿sabes? métete por aquí venga voy para allá ¿verdad? 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 esas puertas hasta que se abrió pero no sé yo ah la ouija un trozo de la ouija no es difícil el juego como veis parece que está un poco guiado al menos de momento ¿no? está ¿no? siguiente ¿no? y esto hola joder claro cada cada huerta se va complicando mala cosa cada huerta se va complicando un poquito más el tema ¿sabes? dices tú bueno pues muy bien el nenuco está bien parece de momento pero es cierto no sé dónde yo ahora mismo cerrado hay una puerta más por los laterales por los laterales no hay más puertas yo sepa pero es verdad que aquí pues no sé estoy aquí pero no yo yo ahora mismo no sé yo abrí eso ahí está esto seguramente sea para el candado es asqueroso vale el rojo y esto vale vamos a poner vamos al morado 2 2 1 no el morado 2 9 2 9 0 1 2 9 0 1 a ver si me acuerdo 2 9 0 1 mira por primero había puesto hasta ¿eh? ahí está abierto y una llave la llave esta que me imagino que será para abrir esta puerta ¿no? puede ser posiblemente que me termine pasando este juego si veis el vídeo que dura más de una hora pues me lo he pasado me digo anda la verdad es que está chulo de más y aprovecharé y me lo pasaré el día descalzo ya está esto ya pega un susto de un momento a otro ¿eh? una puerta abierta es lo mismo otra vez el sótano ¿o no? y otra pieza más de la ouija y se abrirá la puerta ¿y aquí qué pasa? que vamos haciendo misiones y se desbloquea aquí una pieza de la ouija ¿no? y ya habíamos completado otro episodio me imagino bueno pues nada me he cambiado la perspectiva ¿vale? por el tema de que jugas descaro a la televisión ¿vale? esto tiene mala pinta podría salir perfecto ¿sabes? ¿eh? hay que hacer algo ¿o qué? no sé de momento esto no ni esto ni esto ni hace nada ¿no? escucho como un ruido raro pero no sé qué es exactamente qué es exactamente me pica la ouija y toda ¿eh? bueno este juego me lo voy a intentar pasar lo que pasa es que llega mucho momento en que me pongo nervioso espero que tenga un platino fácil anda ya empezamos ¿sabes? y luego me están mirando y todo ¿eh? pues ahí esto ya se está complicando un poco aquí hay un papel ¿eh? el hueco de la pared dice ¿qué hueco de la pared? han desaparecido los ojos qué hueco qué hueco de la pared qué hueco de la pared pregunto qué hueco de la pared aquí arriba está lloviendo ¿eh? como aquí mi pueblo ahora mismo está lloviendo también eso es eso es secreto la oscuridad dice ¿qué es esto? verá tú verá tú verá tú lo chungo que me va a salir aquí ahora ¿sabes? verá tú lo chungo lo que va a salir lo que va a salir verá tú hay un pozo hay un pozo como lo de como lo de Sada Cotterrin y demás ahora ya hemos pasado otro capítulo habrá aquí otra parte de la Ouija me imagino bueno sigamos adelante y a ver qué pasa siguiente episodio complete hostia esa es la madre ¿no? complete runs hostia yo creo que esto es más una aventura gráfica que otra cosa una especie de aventura gráfica ¿no? no sé muy bien dónde te podré ir y eso está pegando unos viajes ahí y eso está apagado ¿sabes? no sé muy bien qué debo de hacer vamos se escucha algo detrás ¿qué tengo que hacer se supone ya me he cagado y este cabrón y este cabrón está medio abierto ahí que hay y este cabrón culpable hice culpable y todo, sabes? que barbaridad, yo lo sabía, digo, voy a pegar un susto aquí que me voy a cagar, me voy a cagar vivo, sabes? y ahora que? que hago con mi vida? culpable, no soy mi padre y ahora que? se va a abrir la puerta de voy arriba o que? no, aquí no hay nada, vamos lo que yo no se donde debo de ir anda ahora tenemos una linterna y todo, eh? que historia no habrá aquí detrás de todo esto, no? y otra parte más de la guía 5 ron completado y dices tú, como bien? te deo sin luz y cágate por las patas abajo, hijos de puta, cabrón ya lo que falta con lo auricular esto vibrándome la cabeza lo que falta ya es que me cague vivo mira el nenuco, hijo de puta, cabrón, puto nenuco colgado y esa me ha recordado a una época de mi juventud mira, pues esta esta fila la ves muy tosa, eh? la hora... estoy guapo que fuese la hora real ah no, pues yo! atención, eh? un detalle guapo del juego yo no se si esta bien marcado o no pero no, esta marcando una hora menos, creo, no? o no se yo no me estoy jugando ni las 11 menos 20 y esa marca menos 20 yo no se si es real o no o pura coincidencia y esta en horario de invierno y yo, que... yo de chiquitillo cogía los nenuco y los colgaba en un árbol como ese que hemos visto ahí, eh? se los colgaba para una amiga y digo mira, ahí esta tu nenuco, eh? los nenuco, pero el nenuco me lo encontraba por ahí y lo cogía, sabéis? esto ya son sustos todo el rato, sabéis? a dar por culo a joderme la existencia déjame en paz hostia, que no hay palanca, sabéis? que se la han llevado otra wija más y se abrió la puerta, imagino, no? ah no, pues no se ha abierto puerta ninguna, sabéis? aquí está esto yo no miro para atrás porque me voy a cagar o era tu? pero, y la luz? se llama una mierda, no? parece un reflejo eso de algo, sabéis? y ahora que? me voy a hacer para atrás y todo? en serio? se ha cogido la wija? no se abre esto, tío? lo? y así y, ahora que no se abre si no me parece y, ahora que no se abre esto y ahora que no se abre lo Que raro, yo creo que hemos hecho algo mal. ¿Será que tendré que coger yo la Wii hasta el final? Ahora, ahora se abre de repente la cocina, ¿sabes? No señal. Recuerda este pozo. ¿Recuerda este pozo y esta lasaña? Creo que ya podremos ir para abajo, ¿no? Bueno. Siguiente episodio. Que me imagino que cada episodio será más chungo y más chungo. ¿Eso qué es? Hay un espejo ahora, loco. Ahora estamos en modo espejo, para empezar, creo, ¿eh? Ahí hay algo y se ha caído algo. ¡Hostia! Es guapo hasta los pasos de sangre, ¿sabes? Se escucha y todo. Yo voy cagado, ¿eh? Mira, hay un modo espejo, ¿sabes? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! El turbo que lleva, ¿eh? Igual que peta y todo, yo lo sabía, digo, seguro que sale por ahí arriba. La cocina. La cosa ya se va complicando, ¿eh? Se va complicando, ¿eh? Sería. Yo no sé, yo estaría bien que me dieran el platino del tirón, hombre. Te agradecería. Pero no sé si me van a dar aquí el platino, ¿qué van a hacer con la vida? Sí, ¿no? ¿O no? Ahora, ¿qué hago yo con la vida? Me vuelvo para atrás. Voy mirando, ¿no? Me imagino. No sé, he visto yo lo de la hornilla, pero yo no he visto que pase nada en particular. ¿Qué pasa? Vámonos para arriba, ¿no? Mal rollo, tío. ¡Qué mal rollo! ¡Qué marronero, eh! Yo creo que aquí no se puede morir, creo. Que es una aventura interactiva, un tanto lineal, ¿no? Pero la veis divertida porque nos estamos asustando. Esto aquí no puedo hacer ya nada. Esto es para empezar. No puedo hacer nada. Que no sé, que lo mismo lo que cogí yo sirve para la... Para encender algo, la barbacoa... Mira, a ver. Adiós. La cruz invertida, eh. Que lo mismo. Raro es que no me salga nada en esta mierda escalera. Vamos a ver. Se ve que la mujer, la pobre, la han matado, pero... Yo no sé si habrá más bellillas. Mira, aquí hay otra. No la enciende, no. Eh, seguiré buscando, a ver. Haz abierto el sátano ya. Vale. Oye, eh. Se ve. No la enciende, no la enciende, no nace. Oye, no hay otra gran app. Oye. Oye. pedistos pide para mi interna a ver dónde encuentra tu pelas esto es algo de peligro este tipo de carpeta y todo esa música a mí no me gusta yo no sé si eso es malo el reloj es lo mismo ahora es hacia coincidencia altitud la madre porque está endemoniada está ahí liando el taco tío si una madre pasa un niño es todo a ver qué ha pasado ahí está escuchando cosas raras también no que no son voz en mi cabeza no la risa esa farsa del yo que no es un payaso no ¿Hola? Sí Está ahorcado, ¿no? Yo aquí estoy rayado mirando, ¿sabes? Rallado con la vida Esa es la verdad, es alguno de los españoles y todo Las rices al payaso, ¿sabes? Bueno, aquí hay luz de momento ¡Ah! Suena más que no me he enterado los en el pecho Con el puto nenuco que me entró Que me iba hasta ahogado y todo, ¿eh? De los dolores que tengo todavía del accidente Y si no te lo pillo, digo Voy a ver cómo va esto grabando, ¿sabes? Ahí está A tomar por culo el puto payaso diabólico, ¿eh? Ya voy para adelante Que den por culo todo ya Hola Qué tranquilo está esto, ¿no? Es raro que no salga el bicho a la bañera y nada, ¿sabes? Ahí habrá que hacer algo Lo que pasa es que como yo no puedo alumbrar ahora mismo Esto es diferente, ¿eh? Y la luz está encendida y todas, ¿eh? La cocina para el protagonista, vamos No, la cocina está cerrada Pero no sé dónde debo de ir Porque no veo absolutamente nada ¿Qué quieres que haga? ¿Con una bombilla? ¿Qué quieres que haga con una bombilla? Esto ya está mareando ya, ¿sabes? Ahí están las pilas Durapal Debe duracer, ¿sabes? Durapal Qué guapo, ¿no? Esto debería salir, muñeco Ese es feto que se le tira en el baño y todo Estaría guapísimo, ¿eh? Pero no sale No quiere salir Qué coño está pasando ¿Qué es lo que pasa? Qué asco, tío Desde luego el juego, la ambientación Es un 10 ¿Será el juego más lineal o no? La ambientación tiene un 10 Te caga, por lo menos tienes un susto y demás Yo creo que también el efecto 3D El sonido 3D Hace mucho este juego Y también los cascos que tengo Que son vibratorios Que es lo más parecido A la inversión de una discoteca Cuando existía la discoteca Anteriormente Años atrás Esto vibra en ese momento fuerte Te mete una tensión que te cagas En los juegos de miedo Es peo todavía Vaya mierda el reloj que no cambia la hora Y yo pensando Anda, tenemos la misma hora Marcada Que es la vida Real ¿Sabes? Aquí ya no se puede hacer nada El sonido lo ha cambiado Yo no sé por qué A veces me hace ir Un punto de la habitación a otra Para cambiar las mecánicas Pero bueno, ya está Eso no me ha asustado De momento De momento Yo creo que poco le quedará al juego ya Creo Que le quedará poco Aquí ya a medianoche Estoy en un sueño Mira, ya está la Ouija esa ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto te pinta Cedias Esto Ya seguramente Hostia Esto va dando Tochungo Que esto está borrado Y todo Hostia Hemos invocado La madre He invocado La madre Con la Ouija Completa Creo A ver si nos cuenta La madre Su historia Nos está volviendo Loco La madre No mire No mire atrás No puede salir Me Todo Tiene ¿ Por baby? Tiene Tiene Uachtet Loco Tiene Tiene Gracias. Está abierta la puerta, ¿no? Tiene que tener que invertir y todo, ¿sabes? Se ha acabado. Ha vuelto a vivir. He vuelto a vivir. ¿Y ahora qué? Es que volvemos a lo de antes, pero ¿esto qué hace aquí? La puerta está abierta, ahora me imagino. No creo que sea la madre dando por culo matándola otra vez. Qué guapo, la Ouija está cerca y siente que escucha los lamentos, ¿sabes? No sé. Yo no sé esto que va a pasar aquí. En el nuco se está riendo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Anda. Perfeccionista. I love darkened photo. Me gustan las fotos que hablan Yo creo que esto está a punto De acabarse, me da a mí la sensación Porque una vez montada la Ouija No creo que quede mucho más No estoy a pinta, se ven los muebles y todo Pero va, ya me entiendo muy bien El niño que está disfrutando Va, que le está haciendo unas paquillas y todas Para un cochinillo, hostia ¿Esto qué? ¿Qué hacía la madre ahí? Espera, espera, espera Que esto se abre aquí en Maito La cámara de la madre, sonríe Ah, fotografiando un baby Hostia No hay sangre, ¿sabes? Yo Pero tela, ¿eh? Hostia, ¿y esto? Ve fuera Ve fuera, ¿dónde? El pozo Yo, el pozo está Cercao O sea, que algo ha pasado Que mal rollo, ¿no? Ya Como sadaco De terreno Yo controlo esto, ¿no? Para que no estés arrastrando, ¿no? Tú me mataste ¿Por qué? Hostia Hostia Hostia, el pozo, tío ¿Qué pasa? Que somos otro el malo, ¿no? Bueno Los créditos no avanzan más rápido Ni menos rápido A ver Los créditos A ver si nos dan Platino ¿No? Lo tenemos ya también, ¿no? Si un platino fácil Pues ya sabéis También La La iniciativa Vaya Una iniciativa buena Para sacar un platino fácil Vamos a hablar Mientras 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 Vemos los créditos Será de los pocos juegos Que muestren Los créditos, ¿no? No creo que sea Muy largo Voces Que voces va a tener Muy pocas, ¿no? El juego Me recuerda mucho A PT, ¿no? No es tan poco Que sea tan macabra Como este, ¿no? Pero la idea De lo que es la demo Interactiva La toma ¿Vale? Y no deja de ser Más allá Una demo Aún más completa Bueno De demo A un juego completo Basado en esa demo De PT ¿Vale? Español Y hombre Bueno Susto Te lleva Desde luego ¿Verdad? Que no hemos cagado Y el primer susto Con Nenuco Me iba a dar Un jamacuco Que un poco Me iba a morir Ahí No está mal Es un juego Que está chulo ¿Vale? Para el precio Que tiene y tal Y español Yo creo que Es de los Mejorcitos Juegos Que ha salido Este tipo ¿Vale? O sea Que no está nada mal Y ya os digo yo Que la edición física del PS5 No está mal Tampoco 25 pavos ¿Qué más queréis? Por así decirlo ¿No? Más la trofea Platino No Toma Un platino Uhuu No recuerdo yo Cuando me he sacado Otro platino Aquí en En YouTube Bueno Pues nada más Compañeros La verdad es que El juego me ha gustado He pasado un buen rato Nos hemos divertido Nos hemos reído Me habéis visto Sufrir también Bastante Y nada Ya sabéis que Lo tenéis Este juego en físico Por Tesura Game Y que lo apoyéis Hasta la próxima No 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 ¡Gracias!